En San Luis Potosí al menos 78 mujeres han muerto en lo que va del año víctimas del cáncer de mama. Las autoridades policiales detienen a dos presuntos delincuentes responsables del ataque armado contra dos civiles en la colonia San Francisco. Permisionarios del servicio del taxi exigen la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Octavio Arredondo Mata. Y en los deportes, los Reales del San Luis van por los tres puntos en su partido de visita contra los Zorros del Atlas en la jornada 14 de la Liga MX 2012. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud en el Estado destacó que la mortalidad por esta causa no se ha logrado combatir, siendo 78 mujeres las que en este año han perdido la vida por esta enfermedad. 14, 5 mil casos detectados en San Luis Potosí, con 124 muertes el año pasado, en 2011, y en México hubieron 4 mil 600 defunciones, o sea 14 muertes por día. El sector de mayor riesgo son las mujeres entre los 50 y 69 años, aunque se contempla que desde los 40 se practiquen las mastografías, ya que el comportamiento del cáncer de seno es más agresivo. El cáncer de mama tiene un comportamiento biológico muy distinto. Una vez que aparece un cáncer en la mama, tiene un componente sistémico prácticamente desde que inicia, es decir, emite metástasis microscópicas a varias partes del organismo desde etapas muy tempranas. Entonces, por eso es la importancia de que se detecte a tiempo. Destacó que la lactancia materna es una forma biológica de prevenirlo. Además, se dio a conocer que en enero del próximo año ya podría operar la primera unidad de cáncer de la mujer. Tenemos pendiente ahorita, probablemente en los próximos 60 días, la inauguración de la primera unidad de cáncer de la mujer en el Hospital de Soledad. Estamos trabajando en ello. Está solamente ya trabajándose en la implementación de los equipos, pero esperamos que a partir del año que entra, esta unidad completísima, muy funcional, moderna, esté trabajando y podamos incrementar la capacidad de respuesta para la detección temprana de estas pacientes. Por lo pronto, durante el presente mes, todas las mujeres entre los 40 y 59 años de edad podrán realizarse la mastografía de forma gratuita en los hospitales del niño y la mujer y el de soledad. También hoy se conmemora el Día de los Trabajadores de la Salud. En el marco de esta celebración, el secretario general del Sindicato Arturo Hernández Tenorio indicó que actualmente son casi 4 mil trabajadores de base quienes a partir del 1 de enero del próximo año recibirán la última prestación que les faltaba referente al Fondo Nacional de Ahorro Capitalizable. Además, se analiza con el titular de los servicios de salud en el Estado que 1.800 trabajadores de contrato puedan recibir a partir de enero al menos seguridad social. Teresa Ulloa, directora regional para la América Latina y el Caribe de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, informó que San Luis Potosí es uno de los dos estados del país que representan focos rojos para el comercio sexual y la trata de personas, considerado además como lugar de origen, tránsito y destino. El Distrito Federal, por tener el mayor número de población, se encuentra en primer lugar y se incluyen también Veracruz, Zacatecas, Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Oaxaca, entre otros. Está hablando de 43 mil billones de dólares al año y ellos tienen proyecciones de que este año va a rebasar las ganancias que producen el narco y el tráfico de armas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Policía Federal, en acciones coordinadas de la Estrategia Integral del Estado Mexicano en contra de la delincuencia organizada, informaron que el día 18 de octubre lograron asegurar a dos presuntos delincuentes que hirieron a dos civiles. A los detenidos se les decomisaron armas de fuego de grueso calibre, cartuchos de un vehículo con reporte de robo con el uso de violencia cometido el pasado 15 de octubre. El grupo de concesionarios y permisionarios que pidieron el anonimato por las represalias de que puedan ser objeto, calificaron como incapaz al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Octavio Arredondo Mata, y exigieron su cese inmediato. Acusan al funcionario estatal de autorizar el aumento del número de taxis piratas que circulan en la ciudad. Los manifestantes anunciaron que endurecerán sus protestas con el bloqueo de calles e incluso amenazan con encadenarse a las puertas de la casa del funcionario. La diputada panista Socorro Herrera Horta dio a conocer que la colocación de mamparas mediante el proyecto Taxi Seguro privilegia la seguridad de taxistas y pasajeros, además de cualquier discusión al respecto que deba pegarse a la ley. Indicó que el diálogo entre autoridades y taxistas por el tema de las mamparas, que portan ya algunas unidades por el proyecto Taxi Seguro, debe ser la principal herramienta para solucionar esta situación. La diputada pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Octavio Arredondo Mata, tenga un acercamiento con el grupo de taxistas que instalaron mamparas con la finalidad de garantizar su seguridad. Los usuarios del servicio de Taxi avalan las nuevas medidas implementadas en el operativo Taxi Seguro. Escuchemos lo que dice la gente. Todo lo que sea seguridad merece mi mejor opinión. Todo lo que sea más seguro para los ciudadanos. Pues yo creo que esta es indispensable y muchísimo más para las mujeres. Súper bien, sí. O sea, está súper bien la seguridad, más que nada por la persona que se sube, ¿no? Pero igual, porque también hay taxistas que ocurre eso que violaciones o cosas así, igual y si fueran taxistas realmente honestos, estaría súper bien. Ahí hacía falta. Sí, porque muchas veces uno tiene que tomar taxi en la noche o en lugares apartados y la verdad sí es una medida de seguridad que viene a sumar para nuestro beneficio. Bien, momento de hacer una breve pausa. Acompáñenos en la primera del noticiero. Volvemos de inmediato. Quédese con nosotros. Y al regresar, proyectan la construcción de estacionamientos subterráneos en el centro histórico. Además, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inauguró el Laboratorio Nacional de Innovación de Ciencia y Tecnología. El Instituto Potosí no de la Juventud te espera para ofrecerte. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia El Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. Teléfonos 915-1012. Teléfonos 915-1014. Teléfonos 915-1014. Regresamos al noticiero plano informativo punto com. Síganos a través de las redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook. El primero a través de arroba plano informa y el segundo teclando en el buscador plano informativo. Continuamos con más noticias. El presidente de nuestro centro, Alejandro Pérez Rodríguez, dijo que como medida incentiva para el comercio en el centro histórico, los estacionamientos subterráneos son un proyecto viable que permitirá aumentar las ventas en este sector de la ciudad. Mencionó que muchas personas evitan ir por la falta de estacionamientos. Pérez Rodríguez dijo que no se tiene una fecha establecida para el arranque del proyecto. Una situación que realmente vivimos el día a día en el centro donde nos hace falta estacionamientos. Sí es viable. Desgraciadamente, por una cosa o por otra en otras administraciones no se ha dado. Ojalá en esta ocasión sí se dé de que ya se hagan porque sí es una cosa muy importante que nos hace falta para que la gente cuando venga al centro histórico no batalle. El presidente de la Canacintra, Gustavo Puente Orozco, consideró necesario actualizar los renglones de la reforma laboral que en los últimos 40 años no se reconstruyen y eso no ha permitido un avance en la competitividad del país. La postura de las cámaras es que avance el proyecto de ley que convertiría al sistema laboral en un nivel de competencia mundial. Nosotros lo que hemos buscado, como lo hemos dicho, es actualizar realmente muchos de los renglones. Creo que puede salir aún sin el tema sindical el 70 o el 80% de la iniciativa original y eso nos avanza, eso nos actualiza a una reforma de más de 40 años que hemos venido peleando que debemos de ser competitivos. Rodolfo Turán, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, indicó que la tasa de desempleo para recién egresados de instituciones de educación superior alcanza hasta el 15% superior al de la media nacional. El funcionario federal destacó que el premio laboral ha otorgado a egresados universitarios mejores salarios que en promedio alcanzan los 7,500 pesos. Dijo que la posible entrada en vigor de la reforma laboral, los recién egresados ingresados al mercado laboral podrán obtener la experiencia necesaria para obtener mejores posiciones. Con una inversión de 37 millones de pesos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inauguró el Laboratorio Nacional de Innovación y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, el cual concentrará las áreas de investigación en un solo campo. El rector de la máxima casa de estudios, Manuel Fermín Villar Rubio, indicó que el inmueble fortalecerá la presencia de la universidad a nivel nacional, posicionándola como uno de los mejores institutos académicos públicos del país. El alcalde capitalino Mario García Valdés dijo que antes de realizar un incremento en los costos del impuesto predial, se hará un análisis de cada caso para determinar las condiciones en que éste pueda llevarse a cabo sin perjudicar los intereses y las necesidades de la población. Será primero cuidar el interés general, cuidar el interés de los que menos tienen, de los más necesitados, por eso todos estos criterios tienen que ser revisados. Bien, momento de hacer una breve pausa, es la segunda del noticiero, antes vamos a dar lectura a sus comentarios en nuestras redes sociales. Una de las notas que comentamos este día, precisamente en el primer bloque, fue la colocación de mamparas que tienen ya algunos taxis con la finalidad de salvaguardar precisamente la integridad tanto del taxista, del piloto, como de los ocupantes. Tenemos reacciones en torno a esta temática luego de que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, al parecer, pues se interpone respecto a esta medida y pide que sean retiradas estas mamparas que, bueno, pues han causado en algunas personas cierto beneficio, mientras que en algunas otras, pues alguna indiferencia. Gracias a Omar Martínez Santos, dice, qué bueno que se colocan este tipo de mamparas con la finalidad de que se tenga mayor seguridad para los usuarios y también para los taxistas. Gracias también a Sonia Yasmín López Hernández por sus comentarios, Eduardo Rosillo, Edgar Panda Martínez, también comenta Abraham Palacios y tenemos comentarios también de Adrián Hernández como de Jorge Mejía. Todos ellos en favor precisamente de la colocación de estas mamparas en las unidades del transporte en San Luis Potosí, particularmente en los taxis. Por otra parte, hoy les señalábamos que, bueno, fue inaugurado un espacio más, un laboratorio nacional en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el laboratorio de la Ciasit. Dice Alex Castañón que la verdad es algo muy bueno para la universidad. También opina Obetsi Jiménez, Sonia Yasmín López, Jorge Pérez. Gracias también a Metzi Hernández y también a Carla Padrón. A todos ellos, gracias por sus comentarios. Lo invitamos para que esté al pendiente de lo que publicamos minuto a minuto a través de las redes sociales. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Y al regresar en los deportes, los reales buscarán conquistar los tres puntos en su partido de visita en la jornada 14 de la Liga MX.